El Hospital Salud Integral celebra un aniversario más consolidándose en el país como uno de los centros médicos de mayor referencia para los nicaragüenses. Son más de 800 trabajadores que a diario renuevan el compromiso de prestar un servicio de calidad a los usuarios. Comenzamos con un hospital de poca monta y ahora tenemos un hospital que tiene, a mi juicio es el hospital que tiene mayor cantidad de equipos modernos para hacer ultrasonido, tomografía, resonancia magnética para poner marcapasos, hacer cateterismos cardíacos, hacer electrofisiología. Tenemos también medicina nuclear, que somos el único hospital que hacemos medicina nuclear. Medicina nuclear es para un sinnúmero de cosas. La gente que tiene cáncer de tiroides, hacer la iodoterapia. Antes tenían que ir a Costa Rica o a otro lado a hacerse la iodoterapia. Ahora se la hacen aquí en Nicaragua. Tenemos la satisfacción de haber sido el primer hospital en Nicaragua que hizo, que formó un equipo de cirugía cardíaca. Tenemos más de 700 pacientes operados del corazón y con unos resultados y una estadística buenísima. Al principio, durante la fundación de este Hospital Salud Integral, ni siquiera los socios creyeron en el potencial que se podía desarrollar en este centro médico. Hoy está cumpliendo 29 años de trabajar en pro de la salud de los nicaragüenses. Lo último que quiero hacer, a ver si me da tiempo, es poner un equipo para hacer radiaciones a la gente de cáncer. Es una inversión grande. Solo el búnker cuesta una millonada. Pero bueno, dicen que el que no sueña no llega a ningún lado. Y esa ha sido, pues creo que esa es la última meta que tengo en el hospital, poder hacer la radioterapia. Que no tengan que ir a Panamá, a El Salvador, a Costa Rica, a otro lado, sino tener un equipo y hacerlo bien, como todas las cosas que hemos venido haciendo. Sin duda, la experiencia médica de este hospital revela importantes logros en materia de salud para Nicaragua durante estos 29 años. Marcos Medina, Noticias 12.